¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Bienvenidos a la presentación del libro Erótica Náhuatl del doctor Miguel León Portilla. Entrañable y destacado historiador, filósofo y antropólogo que dedicó su vida a estudiar la grandeza, la filosofía y los saberes de los pueblos originarios de México, especialmente de la cultura náhuatl. Autor de una vasta obra internacionalmente conocida que nos brindó la posibilidad de conocer el mundo prehispánico desde la voz de los propios actores. La aparición de la visión de los vencidos significó un parteaguas en la historiografía y ha sido fuente de inspiración para muchos científicos sociales y de reivindicación para los propios pueblos indígenas de nuestro país. El doctor Miguel León Portilla fue muy cercano a nuestra casa de estudios. Cuando se creó la UAM en el año de 1974, el emblema fue diseñado por el destacado arquitecto mexicano Pedro Ramírez Vázquez y el lema Casa Abierta al Tiempo fue propuesto por don Miguel León Portilla. El lema se basa en la frase náhuatl, incali, iscahuicopa. Esta se integra por los elementos incali, que significa casa, el compuesto iscahuicopa formado por is, rostro, cahuit, tiempo y copa, asia, que expresa el tiempo con rostro. El elemento central, cahuit, implica cambio y lo que éste va dejando. En síntesis, incalis cahuicopa es casa orientada al tiempo con rostro. Convertida la frase en lema, apunta a los propósitos de la universidad, de nuestra casa abierta al tiempo, como portadora de sentido, posibilidad de saber y de diálogo. Con enorme gusto, en el marco del homenaje que la Universidad Autónoma Metropolitana rinde al doctor Miguel León Portilla, presentamos su libro Erótica Náhuatl, que fue editado por la editorial Artes de México y con ilustraciones de esta obra muy sugerente del maestro grabador Joel Rentón. Para hablarnos de la obra y del proceso de diseño y publicación, tenemos con nosotros al doctor Mario Humberto Ruz, investigador de la UNAM, a la doctora Margarita Orellana, editora de Artes de México, y al maestro Joel Rendón, que como decía, diseñador de los grabados. En esta presentación vamos a tener tres bloques. Vamos a iniciar hablando y pidiéndole al doctor Mario Humberto Ruz que nos dé sus comentarios sobre la obra. Quisiera decir algunas breves palabras sobre el doctor Mario Humberto Ruz. Él es doctor en etnología por la Escuela Nacional de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, es investigador del Centro de Estudios Mayas del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM desde 1978. Ha llevado a cabo investigaciones etnológicas con etnias mesoamericanas y mayenses, contemporáneas de México y Guatemala, así como etnohistóricas y de lingüística histórica en archivos de Guatemala, España, Italia, Francia, Ciudad del Vaticano, Estados Unidos y México. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. En el año de 2015 fue elegido miembro del número de la Academia Mexicana de la Historia. Mario Ruz, bienvenido con nosotros, te agradecemos tu presencia y tienes la palabra. Muchísimas gracias, Laura. Un gusto estar con ustedes en esta tarde. Margarita, Joel, un placer compartir la mesa. Yo voy a compartir algunas notas escritas sobre este texto del doctor Miguel León Portilla, entrañable colega e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas. Ofrezco una disculpa porque voy a leer, pero como quiero citar algunos pedazos de la obra, entonces es mucho más fácil dando lectura. Además, tengo el terrible problema de ser verborreico, entonces si me pongo a hablar de una sola cosa, me sigo sobre eso y ya no avanzamos. Entonces, y nada más sí reiterar mi agradecimiento a la querida Juan, ¿verdad? Gracias por habernos invitado a compartir con ellos este homenaje. En una expresión tan poética como tágica, contundente y reveladora, asentaron los escribas mayas coloniales en el libro del Chilam Balam de Chumayel. Castrar al sol, eso vinieron a hacer aquí los extranjeros. Bien podría pensarse que, a resultas de tal castración, varias facetas del prisma cultural mesoamericano quedaron desde entonces eclipsadas, soterradas y otras más hubieron de ocultarse en el arcón de las cotidianidades veladas. Sin duda, una de tales facetas, entre las más importantes, fue la de la sensualidad y en particular aquella sensualidad relacionada con el erotismo. En el último de sus libros publicados, el gran maestro Miguel León Portilla, nos permite entrever el interior, no de la caja de Pandora, sino del arcón de Afrodita. O mejor dicho, de sus contrapartes Xochiquetzal y Tlazolpeotl. Pues, como es sabido, en el universo náhuatl ese arcón tiene dos compartimentos con dos sagradas patronas. A la primera se le considera, junto con Xochipilli, divinidad del amor y las flores que lo evocan, mientras que la segunda era tenida por diosa del placer sensual y la voluptuosidad. De allí, que en tanto Xochiquetzal protegía embarazadas y parteras, Tlazolpeotl acogiera bajo su patronazgo a las llamadas alegradoras, las Tla-Tla-Mi-Anime, así como a quienes tenían relaciones sexuales ilícitas, actividades que por principio no estaban relacionadas con la fecundidad. El arcón que abre este original y particularmente gozoso libro de Don Miguel, cuyos textos se ofrecen en versión bilingüe, nos permite atisbar en esas corolas abiertas de quienes se tornan dueños de la mitad de la noche cuando llega a Tlazolpeotl, como lo describe el espléndido fragmento de un himno que inicia declarando. Flores es mi corazón, Xochitl no Yolo. Flores es mi corazón, la corola está abierta, es dueño de la mitad de la noche. Ya llegó nuestra madre, ya llegó Tlazolpeotl. ¿Acaso ya se tiende el príncipe joven en la casa de la noche? En la casa de la noche, el acostador, el acostador se acuesta, va con mi mano, ya con mi mano a la mujer hago dar vueltas, ya soy el acostador. Y si nuestra madre, Tlazolpeotl, gusta de regalarnos con su visita a la mitad de la noche, no es, sin embargo, esa la única hora para encontrarse con la también denominada Ixquinan y Tlalcuani, madre que se adueña del rostro, pues como bien nos recuerda a León Portilla recurriendo al códice florentino, se le llamaba devoradora de inmundicias. Cito. Dice que porque ante su rostro se decía, ante ella se contaba toda vanidad, todas las acciones de la carne, por muy espantosas que fueran, por muy depravadas, nada se escondía por vergüenza. Se decía que el polvo y la basura, las sobras de la carne, Tlazolteotl las provocaba, las encendía, Tlazolteotl las fomentaba. Y solamente ella descargaba, ella purificaba, aliviaba. Ella lavaba, bañaba, en sus manos estaban las aguas, las de color verde, las de color amarillo. Ante ella se conocía el corazón, ante su rostro se purificaba el corazón de la gente. En este libro baúl, que al abrirse desparrama hojas de texto plagadas de juegos carnales y vanidades cuidadosamente elegidas por el maestro, y sugerentes y muy atractivos grabados de Joel Rendón, bajo la siempre sabia guía editorial de Margarita de Orellana, figuran, entre otras, la famosa historia del toguenyo, nada menos que el dios hechicero Titlacahuán de Escaplipoca, quien tras tomar rostro y figura de comerciante huasteco, se puso a vender chiles en el mercado de Tula, sin braguero, andando nomás desnudo colgándole la cosa, metiéndole el ansia a la hija de Huema, que, se apunta, la requerían muchos toltecas, porque textual estaba muy buena, la cual, tras contemplarlo, cayó enferma, cito, como sintiéndose pobre del pájaro del toguenyo, y no sanaría hasta no cohabitar con él, eso sí, previamente enviada a bañar, ungir, cortar el cabello y vestir. Habiéndolo hecho, al momento sanó la mujer. De que el deseo no es solo cosa de jóvenes, es muestra otra historia, la de aquellas dos ancianas calificadas como libidinosas, que, tras ser sorprendidas a punto de cometer adulterio con unos jovencitos, fueron interrogadas por Nezahualcóyotl sobre si todavía deseaban las cosas de la carne como cuando eran jóvenes. Señoras nuestras, ¿qué es lo que se oye? ¿Qué es lo que me hacen saber? ¿Acaso todavía desean las cosas de la carne? ¿No están ya satisfechas estando como están? Respondieron que, a diferencia de los hombres ya viejos que sienten desgana de la carne porque los abandonó ya la potencia, se les gastó todo deprisa y ya no queda nada. Las mujeres jamás se cansaban de ello porque hay en nosotros como una cueva, un barranco. Solo espera porque su oficio es recibir. Aún hoy, como si se hicieran eco de esa antigua concepción mesoamericana, en el lenguaje ritual jocoso que emplean los auxiles de Chamula durante el carnaval, se estiran eufemismos como hoyo, cueva y lugar por vagina y hueso y músculo por pene. Y así se recita. Estírate hueso, estírate músculo, recuerda tu lugar hueso, recuerda tu lugar músculo, no dejes tu cueva músculo, no dejes tu cueva vacía, hueso. El tono es imperativo, como si se alentase una batalla. Y en ese sentido, cabe recordar que en el primer diccionario de lengua celtal que poseemos, escrito por Fray Domingo de Aria hacia 1560, se ve aparecer a las celestinas bajo el nombre de escogel, lo que se traduce como las que llamaban, literalmente, para la batalla. Pero aparece a sí mismo otro apelativo, ojmonogel, compuesto por la voz mon, traer en brazos, como la madre al hijo, y en la entrada sosegada se nos advierte que mon, vale por lo mismo que icohón, llamar como la alcahueta para pecar. Batalla y sosiego, un expresivo binomio del amor carnal. Es a esas deseables batallas a las que se refiere el chalcas y huacícatl, el canto de las mujeres de Chalco, canto de primores, burlas y cosquilleos asienta don Miguel, que el poeta Akiahuatsi, nativo de Amecameca, pone en bocas de las féminas de Chalco, las cuales desafían al Tlatuán y a Xayácatl a una lucha donde sólo podrá vencer si está bien dotado sexualmente. Según la tradición, el canto agradó en tal forma al señor de Tenochtitlán desde que lo escuchó en su palacio en boca de un chalca al año 13 Caña, 1479, que se puso a bailar. Agradecido, colmó de regalos al cantor tilma, sandalias con turquesas, cacao, plumas de quetzal y aún más, asiente al cronista Chimalpain, hizo propiedad suya este canto. Cuando deseaba alegrarse, siempre lo hacía cantar. El poético asedio erótico se extiende a lo largo de siete partes que el lector irá descubriendo conforme se adentra en el campo de batalla en que se transforma el libro. Señalo apenas que inicia con una invitación a las mujeres para ir a buscar ciertas flores del agua y del fuego. Inatl Tlachinolé, flores del escudo que evocan la guerra y continúa con un reto al pequeño Axayacatl para ver si es capaz de hacer que se yerga lo que me hace mujer y que lo haga poco a poco en sonde acometida y retirada como corresponde a una verdadera batalla. Pero no, no, todavía no des flores compañerito. Compañero en el lecho, entretejido y circundado de flores, el Tlatuan es invitado al retoso sobre la estera preciosa mientras la guerrera con flores color de ave de fuego hace resonar su vientre y se ofrenda al perforador. Xolotzin, compañerito, niñito mío, tú, señor, pequeño Axayacatl, vamos a estar juntos, a mi lado acomódate, haz hablar tu ser de hombre. Sabrosa es tu semilla, tú mismo eres sabroso, revuélveme como masa de maíz, ¿acaso no eres un águila, un ocelote? ¿Tú no te nombras así, niñito mío? Tal es así lo quiere tu corazón, así, poco a poco, cansémonos. Tengamos placer en tu estera de flores, en donde tú existes, compañero pequeño, poco a poco entrégate al sueño, queda tranquilo, niñito mío, tú, señora Axayacatl. De que el juguetón Eros, al que alude León Portilla, igual se regodea en lechos griegos y latinos que en esteras con plumaje de quetzal o en simples petates de tule, nos lo mostraría a las claras una revisión atenta de conceptos y prácticas mesoamericanas antiguas y actuales. Es imposible detenerse aquí en ello, pero a manera de ejemplo, y ya que en el poema Cococuícatl o canto de tórtolas, donde hablan las alegradoras, se alude a Champotzi, mujer otomí, me permito recordar que los otomíes de hoy conciben la energía necesaria para la reproducción del universo como polarizada en forma de dos entidades complementarias, masculina y femenina, lo que explica en buena medida, según Jacques Aligné, la sexualización y la erotización generalizadas que caracterizan su forma de entender el universo. Una vasta alegoría sentada sobre el tema de la fertilidad cósmica que se vierte incluso en el idioma. Por algo, los labios mayores son denominados boca o labios sagrados, el clítoris eminense sagrada, la sangre menstrual, sangre de la luna. Por su parte, la piel se entiende como una especie de envoltura, concha o corteza que envuelve la fuerza vital, por lo que su degeneración anticipa el resurgimiento de lo vivo como el prepucio arrugado antes de la erección. El pene, a su vez, es considerado una analogía cultural del hombre, al igual que el individuo tiene un ciclo de vida, crecimiento, clímax y decadencia. Sin erección es como un niño. Durante el acto sexual llega al apogeo y a la muerte y tras el coito prefigura al antepasado primordial, envejecido, ajado, agotado. Ahora bien, apunta León Portilla, ya desde las primeras líneas de la presentación, que en la vida y el arte de las culturas indígenas se ha echado de menos la presencia de temas eróticos, como si la rígida moral de los indios, en este caso de los nahuas, les hubiera vuelto imposible encontrar en el amor y en el sexo tema de inspiración y regocijo. Fin de la cita. En ese sentido, los textos que este libro presenta desdicen tal aseveración como acota a don Miguel y que el deleite sexual era concebido como uno de los dones de los dioses y se hablaba directamente de ello, se aprecia también en los huehuetlatoli, breves discursos que, como sabemos, endilgaban los nahuas prehispánicos a sus hijos e hijas para instruirlos y formarlos. Declara uno de ellos, oye bien, hija mía, niña mía, no es un lugar agradable la tierra, pero para que no estemos viviendo en lloros por siempre, para que no fenezcamos de tristeza a los hombres, él, nuestro señor, se dignó darnos la risa, el sueño y nuestro sustento, nuestra fuerza, nuestro grío. Y esto más, lo terrenal, el sexo, para que sea la reproducción, todo esto embriaga la vida sobre la tierra para que nadie ande llorando. Cabe recordar asimismo que en otros huehuetlatoli se transparenta que la cultura en agua poseía reglas y preceptos relativos al ejercicio de la sexualidad que ponderaban. Por ejemplo, el valor de la templanza y la discreción, como aquel que advierte al mancebo, aunque tengas apetito de comer, resistete, resiste a tu corazón hasta que ya seas hombre perfecto y recio. Mira que el maguey si lo abren de pequeño para quitarle la miel, ni tiene sustancia, ni da miel, sino piérdese. No es mal de textos como estos fueron apreciados y rescatados por los evangelizadores. Sea como fuere, es claro que si su origen divino lo marca el mito, la lingüística hace obvia la naturaleza terrena del sexo, lo que pertenece a la superficie de la tierra, de donde se deduce que ser de naturaleza divina y grato no lo hacían absolutamente perfecto y limpio. Se consideraba que liberaba fuerzas de impureza dañinas y mancilladoras, si bien lo que se entendía por impuro variaba según el estrato social, el sexo y el estado civil. Así, por ejemplo, se permitía mayor libertad a los plebeyos, quienes quedaban entonces como disolutos e incapaces de gobernarse, además de que se consideraba que la fornicación disminuía la fuerza del tonali, del cual dependía en buena medida el poder de gobierno como bien ha estudiado Alfredo López Oste. Por otra parte, no se consideraba adulterio la cópula del casado con una soltera, pero sí la del soltero o casado con una mujer casada, lo que era castigado con la muerte. Muestra de que no se buscaba tanto en este sentido defender la integridad del hogar, sino el derecho del marido sobre la vida sexual de su mujer. La necesidad de mantener el equilibrio poblacional en continuo peligro por la muerte de hombres en batalla y mujeres en parto se traduce en la insistencia en la monogamia, el repudio al aborto castigado con la muerte, a las mujeres estériles, al celibato y a la separación, a la homosexualidad, a las mujeres disolutas, las alcahuetas y la prostituta, considerada como muerta al igual que la adultería. De hecho, todos estos últimos, nos dice López Osteen, se conceptaban como seres que habían perdido la condición humana y se recurría a la amenaza de enfermedades buscando encauzar la sexualidad del pueblo. Pero, encauzados o no, la sexualidad y el erotismo, vueltos poemas, se cantaban. Nos enteramos en este libro, Tlatonayán, Atlacatempán, donde calienta la tierra, en la orilla del agua han venido a erguirse las flores, donde están los juncos, toca la flauta, yo, pájaro precioso, en las manos de alguien vivo, solo soy mujer, yo, mujer vagina preciosa, mi corazón entrelaza a las flores de cascabel. Las múltiples maneras en que este entrelazar de flores y cascabeles hubo de cambiar de tono, ritmo y partitura y pasó de canto a voz en cuello a convertirse en lenguaje cifrado, melodía susurrada y hasta escritura oculta en la época colonial, a lo largo de la cual, pese a numerosos embates, logró persistir, es sin lugar a dudas un tema de enorme interés en el que lamentablemente no puedo detenerme aquí, pero sí deseo mencionar al menos tres puntos. Primero, que la manera en que la corona española y la iglesia intentaron aprender para más fácilmente modificar varios de tales conceptos y prácticas se aprecia, aun cuando sea de soslayo, en las obras lingüísticas y doctrinarias, las cuales, pese a todas sus deficiencias y sesgos, son auxiliares valiosos para aproximarse a temas como el cuerpo humano, las realidades sensoriales y la reproducción de los pueblos indígenas durante la colonia, desde la óptica y la moral de sus conquistadores, cierto, pero de manera tangencial nos ilustran también sobre algunas concepciones de actitudes mesoamericanas o incluso sobre la resistencia indígena a aceptar ciertos conceptos de origen europeo. Así, por citar un ejemplo, el famoso confesionario en Náhuatl de Fray Alonso de Molina, escrito en 1569, nos habla de la codicia de otro cuerpo, las relaciones extramaritales, los tocamientos considerados impuros, el empleo de o desempeño como alcahuete, las prácticas homosexuales que se estilaban, los matrimonios realizados no por haber hijos, más solamente por respeto humano o por el sucio deleite, la infidelidad, el adulterio, la práctica sexual durante la menstruación o por vías no vaginales y un largo etcétera. Segundo, los pueblos indígenas sometidos vinieron a enterarse de que, a más de las transgresiones del cuerpo y las veleidades del alma que conocieron sus antepasados, bajo la óptica de los cristianos se podía pecar no sólo por la práctica, sino incluso por lo vinculado al ámbito de la abolición. No era ya necesario realizar tal o cual acto para pecar, ni siquiera intentarlo, bastaba con desearlo o habiéndose registrado de manera involuntaria como la polución no... ejemplos del mundo maya, obras tan elocuentes como los cantares de Sisbalché o el ritual de los Bacaves, donde vemos mezclarse lo erótico con lo religioso e incluso con lo esotérico, en tanto que el placer que acompaña a los actos fecundadores conlleva no sólo la permanencia del grupo, sino del universo todo. No en balde, antiguos relatos mayas como el Popol Vuh nos hablan de generaciones que fueron sucesivamente destruidas por su incapacidad para sustentar a las deidades, a su vez sustentadoras del cosmos. Cierro citando dos fragmentos de los cantares de Sisbalché que a la par de los textos recuperados por don Miguel León Portilla en este su último libro nos ayudan a vislumbrar lo que de gozo resguarda el mundo sensual mesoamericano. El primero forma parte del cantar cuatro vamos al recibimiento de la flor. Clara alusiona nuestro tema pues entre los mayas la flor es el símbolo de la sensualidad. Dice así todas las mujeres mozas tienen en pura risa y risa sus rostros en tanto que saltan sus corazones en el seno de sus pechos porque saben que darán su virginidad femenil a quienes ellas aman. Cantad la flor. El segundo fragmento procede del cantar siete Kainikte un canto de la flor y remite a una ceremonia que había de practicarse en noche de luna en una poza natural en roca viva un jaltún a donde iban y se asegura que en varios pueblos aún van las mujeres dirigidas por una anciana cito para hacer regresar si se ha ido o asegurar si permanece cerca al amante. Incluso desprovisto de la eufonía del texto en lengua maya el cantar destila sensualidad y hermosura. La bellísima luna se ha alzado sobre el bosque va encendiéndose en medio de los cielos donde queda en suspenso para alumbrar sobre la tierra todo el bosque dulcemente viene el aire y su perfume hemos llegado adentro del interior del bosque donde nadie mirará lo que hemos venido a hacer hemos traído la flor de la plumeria la flor del chucum la flor del jazmín trajimos el copal la rastrera cañita así como la concha de la tortuga nuevo calzado todo nuevo inclusive las bandas que atan nuestras cabelleras para tocarnos con el nufar igualmente trajimos el zumbador caracol y vino la anciana ya ya estamos en el corazón del bosque a orillas de la poza en la roca a esperar que surja la bella estrella que humea sobre el bosque quitaos vuestras ropas desatad vuestras cabelleras quedaos como llegaste aquí sobre el mundo vírgenes mujeres mozas no es extrañar que a través de ceremonias como esta que hacían eclosionar a los sentidos al engarzar paisajes privilegiados a la vista con música dulce a los oídos atavíos gratos al tacto perfumes de flores y copal y la luminosidad del deseo los mesoamericanos pudiesen sentirse como poéticamente expresaron los celtales de Chiapas del siglo XVI en granados con el mundo no queda más pues que agradecer a Miguel León Portilla el que a través de este nuevo libro nos permita a nosotros también en granarnos con ese perpetuo gozo que es la vida muchas gracias muchísimas gracias Mario siempre muy sugerente escucharte has presentado realmente como un estudio introductorio para acercarse y entender el libro sin duda es un arcón de prácticas cotidianas invisibilizadas poco estudiadas y extrañamente también que hayan sido como muy poco de interés de los investigadores ¿no? siempre el mundo prehispánico ha habido diversos intereses sin duda alguna si quieres por la escritura por las batallas por la organización jerárquica etcétera pero este tema tan relevante del de la sexualidad y el erotismo creo que nunca lo habíamos encontrado en un texto ¿no? y me parece y me parece que tú nos invitas con tu análisis con tu contextualización del mundo mesoamericano sobre la importancia que tiene la vida sexual el erotismo para todos los sectores de una sociedad compleja mujeres grandes jóvenes niñas autoridades guerreros realmente nos invitas a leer el texto nos invitas a entender la importancia que tiene el tema y seguramente con mucho gusto muchas personas que estén escuchando van a querer acceder al libro y leerlo muchas gracias por tus reflexiones Mario gracias a ti Laura bueno ahora si les parece vamos a a un segundo bloque en donde le vamos a dar la palabra a la doctora Margarita de Orellana me voy a permitir decir algunas palabras sobre su trayectoria ella es historiadora editora y directora de la revista Artes de México y de la casa editorial del mismo nombre ella tiene un doctorado en la Universidad de París en historia contemporánea y comparada es autora de varios libros que analizan la cultura mexicana en sus diversas manifestaciones especialmente el cine histórico y documental de la revolución mexicana el arte y las artesanías bienvenida Margarita de Orellana mucho gusto que estés con nosotros me gustaría que nos compartieras cómo es que llega el libro al editorial Artes de México cuál es la importancia para para ustedes de la edición y publicación de este libro maravilloso que tenemos en nuestras manos de Miguel León Portilla muchas gracias Laura mucho gusto y pues mira yo lo que quería hacer era como dividir un poco mi participación en dos partes a mí me parece que el texto de Mario es muy importante porque te contextualiza como tú bien dijiste un poco todo lo que significa este libro sin embargo yo al terminar de leerlo desde desde el presente digamos consideré que los fragmentos y lo que había hecho León Portilla independientemente de que explica mucho lo que significa cada texto y los contextualiza hay como una selección muy del presente muy feminista en donde lo que se está reivindicando en términos generales por los textos que él elige es una una reivindicación del deseo femenino ¿no? vemos lo mismo en las mujeres de Chalco lo vemos en el tonuello y lo vemos en 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 casi en todos los textos incluyendo los los testimonios de estas mujeres que quedaron truncos hablando de su placer sin embargo el mismo León Portilla dice no no está claro pero dejémoslo así porque así me parece pero bueno yo al leer el texto de de Mario por supuesto que lo quiero exprimir un poco quizá traerlo a términos muy pedestres y muy del presente también porque aunque es un texto absolutamente deslumbrante pues yo generalmente como editora pues veo muy mucho lo que pasa hoy y los textos antiguos entonces bueno a mí me una de las preguntas que me hacía y que de alguna manera está muy explícito en el texto que es Afrodita ¿no? Afrodita es muy popular a nivel internacional globalmente pero ¿qué pasa con su chiquetrali claseo 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 perdón no lo puedo pronunciar muy bien pero yo le yo le preguntaría a Mario ¿por qué dentro de toda esta imaginería náhuatl ¿por qué estas dos mujeres de diosas femeninas que representan cosas tan diferentes ¿por qué no se han popularizado? ¿por qué la gente no habla de Xochiquetzal y de Tlaxortiotl como la gente habla de Afrodita? ¿por qué independientemente de lo que signifiquen ¿por qué hasta ahora o a través de estos textos que aparentemente son muy académicos no pasa a nivel popular? Mario te pregunto bueno yo creo que lo que pasa es un poquito lo que señalaba Laura en su intervención hemos dedicado muy muy poca atención a este tipo de temas pese a su enorme interés de actualidad y la belleza que conllevan es decir esta idea que tú estás señalando que me parece que seguimos manteniendo como un atavismo cristiano perdón del siglo 16 hay que donde donde se va a poner mayor atención a tlazolteo tlazolchiquetzal ¿no? es decir esta idea del placer sexual como pecado como inmundicia ¿no? yo creo que es muy interesante recordar Margarita que por ejemplo en el en el mundo maya como no hay una palabra para pecado en los confesionarios en los diccionarios y confesionarios desde la segunda mitad del 16 primero ponen pecado y luego de repente ya mayanizan el término y le ponen mul mul en lengua maya significa el caser sexual o sea que todo el pecado lo van a vaciar todo el concepto del pecado sobre la sexualidad e incluso la sensualidad por eso yo hablaba de estos pecados de deseo ¿no? tú revistas los confesionarios que puede ser muy divertido por otro lado ¿verdad? porque hasta aprende uno cosas y entonces que no sabes si realmente el confesionario te está hablando de la sexualidad y sensualidad del penitente o del propio religioso que lo escribió ¿no? pero entonces rapidito voy sobre esto por eso decía yo esta idea de que viste a una mujer con deseo bueno pues para eso para un para alguien del mundo prehispánico que canta la sensualidad como la cantan los textos mayas por ejemplo pues es obvio que es un choque por eso les decía yo que los frailes insisten pregúntese una y otra vez ¿no? bueno eso sería por lo que toca esa herencia pero regresando un poco dices ¿por qué? es decir ¿por qué se va a privilegiar en un momento dado plazo el tema? por otro lado ¿por qué no en la actualidad trabajamos sobre eso? perdón que lo diga con esas letras pero más allá del discurso oficial y los el año de lenguas indígenas y los diseños que declara la UNESCO hay un profundo menosprecio a el mundo indígena ¿sí? es decir apostamos por el mundo prehispánico ¿sí? pero abjuramos del mundo indígena contemporáneo ¿sí? y por otro lado una última cosa porque no me quiero no quiero usar del micrófono para estudiar este tipo de cosas como bien lo muestran León Portilla Alfredo López Ossi y otros investigadores necesitas un profundo conocimiento de las lenguas indígenas para llegar al significado último de los términos y los conceptos y los investigadores discúlpenme usted doña Laura si pateo el pesebre pero los antropólogos nos hemos vuelto muy flojos para estudiar las lenguas indígenas ahora se nos exige un buen conocimiento del inglés pero ¿cuántos antropólogos sociólogos o gente que trabaja incluso comunicadores manejan las lenguas indígenas? Pues me contestaste la segunda pregunta que te iba a hacer era precisamente ¿qué pistas dan a los investigadores sobre todo si nos están viendo investigadores de la UAM para estudiar este aspecto de la cultura indígena? Me lo acabas de responder o sea que mi pregunta no tiene mucho caso pero mis preguntas iban sobre todo para lo que no está expuesto en el libro es una cosa comparativa con los mayas ¿no? por ejemplo entre los mayas porque ahí sí la verdad es que mi desconocimiento de las culturas mayas es muy grande pero habría algunos huehuetotolis de mayas en donde como explica León Portilla hay una serie de elementos que ayudan a la gente a entender o a buscar todo esto que es la sexualidad existen y si tendrían los mismos conceptos o diferentes sobre la templanza la monogamia o el alterio o sea hay maneras en que esto se pueda ampliar también a las culturas mayas contradiciéndolas o estarnos de acuerdo a ver yo creo que para nuestra desgracia los que trabajamos el mundo maya no tenemos un sagún ¿no? es decir perdón uno lee a sagún y lo voy a decir sin ánimo de ser de menospreciar a los colegas que trabajan los nahuas pero uno digo aquí lo tengo junto a mí justo porque estoy trabajando unas cosas ¿verdad? tú abres la historia general de las cosas de la nueva España o el códice florentino y ahí está la vida cotidiana día tras día en el mundo maya no hay eso ¿no? si hay algunos indicios Margarita para decir o sea si había huevo de platolis no lo sé si sabemos que hay escuelas ¿verdad? que había escuelas para los niños donde se enseñaban muchas cosas entre ellas la danza y el canto ¿no? pero si tú empiezas a rascar por eso decía tenemos que trabajar con fuentes secundarias como son los confesionarios ¿no? hay que recordar que hay dos grandes temas que después de una disposición de Felipe II si no me acuerdo 1589 si no recuerdo mal van a quedar proscritos para el estudio que son la religión antigua y la sexualidad por eso incluso en los textos primeros tú ves que esos dos temas cuando se tocan de soslayo se ponen en latín decían porque si caían en manos de los indios que no se enteraran de sus antigüayas y rapidito pero ok no tengo mayores datos para decirte cuáles son las deidades del panteón maya exceptuando algunas cosas que dice Landa que se salvaron precisamente porque el manuscrito de Landa es previo a esta disposición quedó sepultado en un archivo entonces por eso no lo expurgaron pero tú tienes cronistas como Remesal o el propio Jiménez que te dicen aunque se ha sabido mucho de la religión de estos indios no se pone para que no persistan en su error entonces lo perdimos entonces podemos hacerlo a través de fuentes secundarias pero yo creo que si bien no podemos recuperar tanto de la tradición prehispánica maya si hay mucho en los pueblos mayas contemporáneos y por eso la llamada sería a regresar al trabajo comunitario de veras el trabajo en la comunidad y el conocimiento de la lengua te abre otro mundo completamente distinto como Laura sabe a mí lo que sí me llama la atención es que dices a ver en esta época y creo que por ahí fue la invitación medio velada de Laura en esta época en que hay temas tan importantes como son los estudios de género que está pasando con esto que no lo tratamos no digo de por sí la sexualidad sigue siendo un tema tabú en muchos sentidos no no solamente entre los pueblos indígenas entre cualquiera por un poco nuestra tradición cristiana más bien católica represiva en ese sentido no pero ahí está o sea para entender y aproximarte a la sensualidad de los pueblos contemporáneos pues no necesitas más que tener dispuesta la propia muchas gracias este Mario podría seguir pero bueno ahora sí creo que me voy a contestar a Laura y explicarle un poco cómo cómo llegamos a hacer este libro pues yo tenía el placer y el gusto de hablar con con don Miguel cada dos tres meses cuando él recibía algunas de las publicaciones de artes de México y siempre tenía algo que agregar o que decirme empezamos trabajamos chocolate con él trabajamos la Virgen de Guadalupe pero cuando estamos haciendo nuestro número sobre el Chile ¿no? todas las implicaciones estábamos trabajando con la señora Long en lo que significa el Chile para la cultura mexicana él me dijo ay pero yo tengo un texto sobre el tonuello y entonces pues yo la gran ignorante dije sí, sí por favor mándenla y claro le dimos todo un espacio en el número con los grabados de Joel que era la primera vez que también digamos tenía acceso a un texto como el tonuello que a más nos pareció fascinante poético completamente inesperado y así empezó la idea de hacer un libro porque yo dije pero si esto es fascinante me dijo pero si tengo más ¿cómo que tiene más? entonces dijo dije bueno pues tenemos que hacer algo con eso porque me parece muy importante y bueno en la edición sobre todo la edición independiente somos pequeños este cada libro nos cuesta verdaderamente mucho trabajo mucho mucho pedido a todo el mundo que cooperen con nosotros y bueno gracias a don Miguel que pues llamó al colegio nacional y dijo quiero que ayuden Artes de México a hacer este libro económicamente entonces así fue como como empezamos la publicación y era una delicia bueno él nos fue mandando los textos los fuimos redactando los pasamos a una tipografía que él aceptara por un lado es un poco como Mario saben más que uno de edición quizá porque han publicado tantos libros y entonces yo no me atrevía a dar pasos en falso si él no estaba de acuerdo y a pesar de que no veía bien ¿no? tenía una lupa para ver las cosas era muy exigente y además muy encontraba esos detallitos que uno por estar metido en el asunto no ve y él lo veía y entonces era una delicia que se corrigiera sobre la marcha antes de cometer los errores ya impresos entonces durante pues fueron como seis meses en que nos veíamos una vez al mes en su casa y él iba corrigiendo punto por punto pero primero nos entregó en bruto los poemas que él había elegido y después fuimos aprendiendo sobre los poemas gracias a las explicaciones que él da al principio o sea el libro se fue haciendo como una especie de collage o de rompecabezas hasta que ya quedó y realmente quedamos muy muy contentos porque pues no imaginábamos que lo íbamos a poder terminar a él le gustó mucho como les digo es absolutamente riguroso en el asunto de la edición yo creo que todo investigador de primera pues saben más que un editor porque tienen demasiada experiencia y esta es un poco la experiencia que tuve con don Miguel de la que pues tengo muchísima nostalgia porque pues era una cosa que ya llevaba varios años en el que él nos apoyaba desde su trinchera y siempre comprensivo duro comprensivo y abierto abierto a todo lo que viniera entonces esta es un poco la experiencia del libro como edición y bueno pues yo creo que ya me extendí también la verdad lo que quería era hablar hacer hablar a Mario un poco más porque yo aprendo muchísimo en cada una de estas intervenciones muchas gracias muchas gracias a ti Margarita a Mario por tus comentarios sin duda es un texto importante yo escuché en alguna de las presentaciones que hubo de una colega que señalaba de cómo grupos de jóvenes indígenas que tenían un círculo de lectura estaban encantados con el libro esta parte me pareció extraordinaria porque también nos muestra justamente el interés que hay ahora mismo entre los jóvenes de conocer y leer sus culturas los orígenes de su cultura y en este tema que es tan cercano a los jóvenes todo el debate contemporáneo de las últimas décadas sobre la libertad sexual sobre las diferentes formas de ejercer la vida sexual son tan importantes en esta era que me parece que este texto pues si los enriquece les hace sentido ojalá que que pueda difundirse ampliamente que puedan leer los jóvenes y adultos de nuestras universidades y del país sería bueno saber qué tan fácil es adquirirlo dónde lo podemos adquirir para saberla está agotado desgraciadamente desde hace ya tiempo estábamos viendo la posibilidad pero esto fue antes de la pandemia de hacer una reimpresión con el Politécnico por el momento pues todo se ha parado pero el libro tiene una enorme demanda y pues las dificultades como te digo en una pequeña editorial para sacar un libro como este pues implica que haya muchas contribuciones de diferentes instituciones en este caso fue el Colegio Nacional pero luego cuando se agotó el Poli me dijo me interesa y pues es más económico porque es solo una reimpresión pero de todas maneras esta pandemia no nos ha no nos ha permitido continuar con la con este deseo de poder reimprimir y además esto que me dices de que hay gente que jóvenes nahuas que lo están leyendo un poco para aprender me parece muy importante sobre todo además porque el lenguaje que se usa sobre todas las traducciones es un lenguaje poético que va más allá de lo burdo y entonces en este caso están aprendiendo un doble están aprendiendo de su cultura pero además un español porque es el único que entiendo que es poético que no no se queda en una cosa directa burda sino que al contrario despierta la imaginación literaria maravilloso esperemos que pronto podamos tener pues nuevas reediciones eso sería realmente interesante y una cosa que tú pusiste en la mesa que me parece también muy sugerente que tiene que ver con esta lectura desde los ojos de una mujer desde los ojos del feminismo que también es tan importante en esta época y que seguramente sería muy relevante rescatar estas heroínas estas mujeres estas diosas del erotismo de la cultura mesoamericana sería espléndido yo invitaría a una presentación justamente con con muchas antropólogas historiadoras sociólogas feministas que están reflexionando sobre estos temas pues muy complacida muchísimas gracias margarita por tu intervención y bueno ahora vamos a darle la palabra a Joel me parece que otra de las cosas maravillosas del texto justamente es el otro discurso el discurso que corre paralelo que es el discurso visual de grabados extraordinarios entonces vamos a a conversar un poco con Joel cómo se construye esta propuesta visual del texto bueno Joel Rendón voy a hablar un poco de él bueno él ha incursionado en la música en el conservatorio nacional en la etnología en el INA en el diseño en el Instituto Nacional de Bellas Artes y en el cine en la Casa del Lago egresó de Artes Visuales de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM y al mismo tiempo cursó estudios en la Escuela Nacional de Pintura Escultura y Grabado también fue artista residente en la Escuela de Artes del Instituto de Chicago tiene una toda una trayectoria artística maravillosa y bueno pues justamente el grabado es lo que nos convoca a conversar ahora cómo llegó él a hacer esta propuesta visual para el texto y también por lo que he podido leer en un diálogo muy cercano con don Miguel León Portilla y seguramente eso también enriqueció leí que había habido varios diseños varias creaciones y discusiones para ver cuáles eran las que mejor se adaptaban al libro entonces sobre este discurso visual me encantaría que nos platicaras bienvenido buenas tardes pues buenas tardes muchas gracias por la invitación de la UAM para hacer este homenaje e invitarme a participar desde luego a este homenaje importante para don Miguel pues este que desafortunadamente este pues pudimos terminar su su obra en este libro él este él recuerdo que decía que que ese libro iba a tener el mismo impacto que la visión de los vencidos él quería que fuera así tan trascendente o todavía tiene esa expectativa o todavía está esa expectativa claro de que este libro vaya trascendiendo yo desde el lado de la imagen me he enfrentado a pues a varias cosas desde un rechazo una timidez en la gente a no querer ver la sexualidad a mirar de lado pero a querer ver y a no no querer ver y pues mis imágenes pues a veces al principio hasta hasta pena me provocaban ¿no? puedo hacer todo eso sin problema hablamos de la erótica este con imágenes pues este pues adelante ¿no? don Miguel dijo pues este no hay censura y Margarita también dijo no hay censura pues entonces vamos para para más allá ¿no? es un tema que yo en mi obra ya siempre he dibujado como modelo siempre me ha fascinado el cuerpo la imagen del cuerpo el erotismo de alguna manera este yo ya lo había iniciado con el arte con el manejo de un arte como poshispánico le digo yo pero referencia a lo a lo prehispánico este rescatando esa estética esas formas este y poniéndolas en la actualidad rescatando de alguna manera de algo como arqueología estética le llamo yo y plantearlas nuevamente en nuestra sociedad ¿no? no este rescatarlas del olvido rescatarlas de este de pues de algo de esos de esas investigaciones que han pues que que hizo don Miguel y este y plantear imágenes porque justamente es lo que no hay en la zona maya seguramente se perdieron muchas cosas con la con la quemazón que hubo de de códice se mané y este y yo supongo que ahí el papel tenía una gran importancia ¿no? y el grabado también con el papel ¿no? por eso hay que hacer obra gráfica digo yo y obra gráfica que pueda este tener ese nivel también de esas bibliotecas perdidas de esos en esas este quemazones este de pues que se dieron o esa destrucción de de esas imágenes ¿no? entonces este pues es lo que yo he ido valorando y planteando de nuevo y este Erótica Náhuatl pues me agarra en el camino que que ya había emprendido pero con otra fortaleza porque ahora sí que me junto con 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 lo 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 más importante en el conocimiento de esto ¿no? entonces este yo he disfrutado este hacer inclusive sigo este haciendo ¿no? no 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 he parado este estuve haciendo una serie de de falos este en bronce ¿no? con tema prehispánico en esta pandemia ¿no? y estuve dibujando mucho en la Academia San Carlos últimamente las en las este las sesiones de dibujo que allá hay y este hasta que no llegó la pandemia ahora hay que dibujar a través de de pantallas y se me hace más complicado ¿no? el este el trabajar así porque pues siempre el modelo vivo pues es otra cosa y este y yo disfruto mucho ¿no? el que después de de hacerlo que se difunda la la imagen no es no es nada más en la intimidad del del artista en el taller sino en el compartir ¿no? y este libro pues justamente es lo que me está provocando ¿eh? eh compartir la la este pues este pues todo ¿no? toda una cultura la imagen las lecturas este la edición el mismo libro ¿no? es un súper documento histórico que pues que nos tocó hacer antes de la pandemia y que y que ahora pues hay como una pausa ¿no? eh yo tuve una he tenido un par de exposiciones una en Aguascalientes y otra aquí en este en Puebla y este sobre el mismo tema erótico ¿no? entonces pensé que que ya iba y yo ahí este ya iba muy fuerte el tema pero pues nos frenó la pandemia ¿no? eh este yo tenía intención de que esa exposición que ahora está confinada en el en el en el Museo Erasto Cortés de Puebla confinada y a veces abierta ¿no? este pudiera ser como el despegue también de pues de este pues de esta difusión de pues de lo erótico en el mundo prehispánico entonces este si ha pasado ¿no? eh hice una carpeta con los 24 grabados que que hice especialmente para este libro hice una carpeta la hemos presentado eh Mardonio Carvallo escribió un texto pues como de de la indígena actual siento yo ¿no? y y para el para la carpeta y este y pues se ha ido sumando ¿no? se ha ido sumando aunque ahora más lento que con con tema pandémico yo pensé que iba este a todavía no repercute yo siento ¿no? este en la intimidad ¿no? en la intimidad yo creo que sí hay este pues hay un una eh expectativa o una necesidad también de 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 entender este pues eh la cultura sexual náhuatl ¿no? y más viviendo en México claro ¿no? entonces este pero pues siento que hay que hay mucho más que hacer ¿no? está está pendiente eh el maestro Ruz me dijo que que había este tema erótico en la zona maya entonces sabía que hacer eh más imágenes ¿no? más imágenes ¿no? más imágenes para para este para poder este eh 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 satisfacer de alguna manera este pues esa ese deleite visual ¿no? y en esa estética perdida ¿no? eh ya sea en la en la palabra ya sea en la en las formas no sé si ya me pase no sé si te hablar 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 que es sugerente tu propuesta tu trabajo es realmente maravilloso y que tengas la carpeta me parece también muy valioso porque implicará la posibilidad de montar algunas exposiciones con con tu obra con este tema tan sugerente y porque me hizo recordar un poco también lo que decía hace un rato este Mario ¿no? ¿por qué no conocemos? ¿por qué no son famosas estas diosas prehispánicas vinculadas con la sexualidad y el erotismo ¿no? ¿por qué no tenemos estas imágenes maravillosas expuestas en Chapultepec? ¿no? en las rejas sería una cosa espectacular o sea ¿cómo hacemos? en las habitaciones ¿cómo es? en las habitaciones de las de todos ¿no? ¿cómo se ve este proceso de apropiación cultural del que también se hablaba hace rato ¿no? ¿cómo hay ciertas ciertos conocimientos que se va que van bajando hasta que se se apropian culturalmente por toda la población una forma de hacerlo es con el arte exponerlo entonces creo que ciertamente tu trabajo es muy valioso fue un gran aporte para el libro y ojalá que pueda difundirse ampliamente bueno estamos ya en la última parte de esta presentación les agradezco muchísimo es muy rico conversar entre los propios autores comentaristas diseñadores creo que eso hace muy rica una presentación tenemos algunos minutos si ustedes quisieran cerrar con algunas palabras puede ser sobre lo que implica la obra en sí lo que aporta o lo que ha implicado para ustedes participar estar cercanos a la producción y bueno es muy interesante lo que lo que señala Joel que bueno el propio autor dice tal vez este texto será tan importante como la visión de los vencidos ojalá ojalá y se puedan imprimir miles de copias para hacerle un libro que que se ha leído por muchos mexicanos y por otros extranjeros sin duda alguna ojalá que sus palabras sean una premonición y que tengamos otro la visión de los vencidos entonces si quieren unas últimas palabras en el orden en que iniciamos Mario Ruz como siempre un enorme gusto escucharte gracias Laura yo me voy a permitir cerrar difiriendo de lo que acaban de señalar de que esto fuera equiparable a la visión de los vencidos porque precisamente yo creo que la sensualidad y el erotismo jamás han sido vencidos es decir estamos ante unas expresiones soterradas por eso yo hablaba de este lenguaje oculto cifrado pero para fortuna nuestra en este país el erotismo y la sensualidad siguen plenamente vigentes ahí sí ni siquiera la represión ¿verdad? de no de santo oficio porque el santo oficio no tenía que ver con los indios pese a la confusión generalizada que hay al respecto pero ni el provisorato de indios que tenía que ver con esto lograron hacer nada ¿no? basta con que tú empieces a revisar hasta los casos que se presentan para darte cuenta de que la sensualidad siempre estuvo viva y sigue estando ¿no? en realidad este lo que pasa y con eso cierro es que no hemos tenido la capacidad de ver ¿sí? de oler de degustar las cosas o las seguimos teniendo centradas en la intimidad yo creo que en ese sentido este libro es una invitación a la apertura a ese universo no vencido muchas gracias maravilloso tienes toda la razón sí o sea yo creo que tal vez más bien se hacía referencia como a que pudiera constituirse como un libro que fuera un referente que fuera leído por todo el mundo que supiéramos si hay una visión de los vencidos pues también hay un discurso de los vencidos hay una historia de los vencidos desconocida que esta sexualidad maravillosamente expresada por ti no vencida ¿no? exactamente aquí pero me parece que por ahí podríamos intentar hacer como esta analogía ojalá que sea tan valioso tan importante tan difundido como la visión de los vencidos muchas gracias Mario Margarita bueno la verdad es que esta presentación lo único que hace es agregar al enriquecimiento del libro que ya de por sí enriqueció la vida no solamente mía sino de todo el equipo que entró en contacto con don Miguel y que enriquecieron sus propias visiones sus propias vidas yo siempre he sostenido que un editor no debe ni presentar los libros simplemente es una persona que debe estar callada debe estar viendo como crece el libro como una planta ¿no? como se va como va las ramas por un lado y por el otro y lo que puede ocasionar en el conocimiento de las personas entonces pues sí todo esto añade a esta experiencia tan rica que ha sido trabajar con don Miguel tanto tiempo y al mismo tiempo de poder producir algo del que todos estemos muy contentos y agradecidos Muchas gracias Margarita sin duda alguna Joel Pues sí quedó yo agradezco mucho la invitación de Margarita el que haya podido acercarme a don Miguel pues este pues lamentablemente el último pues en el último proyecto de su de su de su trabajo vivo este y pues haber participado él yo le llevé los grabados para que él sintiera ¿no? que si le hace falta la la ver más le llevo las placas para que sienta este digitalmente de que estoy yo como yo interpreto en el grabado las este las formas eróticas ¿no? y le gustó mucho la la que haya habido esta esta imagen sobre las las ancianas este perversas estas y este se la se la regalé así fue el último regalo que le hice este y él estaba muy contento de esa imagen de que hubiera habido un capítulo especial además porque él lo exigió en el libro y que en ese libro es una es una entrada digna con un grabado que este que pues espero sean de los de los que se proyectarán en el futuro ¿no? uno habla siempre cuando uno hace una imagen este pienso siempre que pues que va a quedar va a quedar para siempre y que es el único contacto que tengo con el con el futuro ¿no? y entonces trato de ser muy claro y consciente de que la imagen viaja en el tiempo ¿no? y así es como preparé todas las imágenes para este libro que yo creo que todavía van a tener que pues pasar algún tiempo para que repercutan pues en la imaginería en la este en la cultura en el recuerdo ¿no? o en el este o y que permanezcan en la o ha permanecido tal vez el grabado de la Catrina ¿no? o sea una importancia y trascendencia que 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 yo quiero inyectar siempre en mi obra y pues la erótica sirva para pues para que esto viaje también Muchas gracias Joel muchas gracias a todos muchas gracias Margarita ha sido un placer conversar con ustedes es un placer también que forme parte de esta discusión de un homenaje a a don Miguel y además que ha habido muchos homenajes algunos muy cálidos muy hermosos que me parece que seguirá habiendo muchos más un gran hombre un hombre símbolo un hombre que dejó huella nos merece y nos ha enriquecido mucho con su vida y su obra así que les agradezco muchísimo su presencia agradezco a nuestras colegas de la UAM su amable invitación les mando un abrazo muy cálido y espero que nos sigamos viendo muy pronto muy buenas gracias a ti Laura y gracias a la UAM muchas gracias muchas gracias gracias contrario mil gracias y que tengan muy buena tarde igualmente buena tarde feliz tarde para todos gracias y Gracias por ver el video Gracias por ver el video